Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo. Es del libro Bar Adentro por estos autores, es de Editorial Vesvelo, tiene unas 78 páginas y bueno, es un libro que dice Bar Adentro aborda desde múltiples perspectivas sin premisas y con los únicos instrumentos de observación y raciocinio la multifacética, promiscua y adecuada cultura del bar. Por fuera y por dentro, en el antes y en el ahora, desde lo físico a lo simbólico, no hay detalle que se escape a los autores de esta obra colectiva, no por breve, menos apasionante. Es un libro que a mí me ha encantado, ya que te explica y sabiendo un poco lo que sería un bar, todos los tipos de bares que hay, para qué subir la gente y demás. Y os digo, es bastante cortito y si lo leéis, desde luego, os vais a divertir bastante ya que hay muchas anécdotas y ejemplos en los que os vais a ver totalmente identificados y es un libro que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis un me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.